al aire la revista mi nombre es Isaac Gonzalo cantante de la banda de rock la otra mitad y de parte del resto de los muchachos y mía quiero enviarle un cordial saludo a la revista al aire y a todos sus lectores y las amantes del rock allá en México la revista